Hola amigos, bienvenidos a este programa cultural en donde veremos Tommy Nurse y Dany. Hola que tal, bienvenidos al taller de Tommy y de Dany. Muy bien, ¿estás listo para dibujar? Estoy super listo. Pues comenzamos. No olvides de suscribirte y danos un like y también compártelo con todos tus amigos. Y bueno amigos, vamos a comenzar el boceto con un círculo para la cabeza. Ya que tenemos el círculo de la cabeza, vamos a hacer la parte del cuerpo de esta manera. Buscamos el centro y nos vamos al brazo. Ubicamos el codo y vamos a hacer la mano. Hacemos los dedos con una línea muy suave. Recuerden que este es el boceto. Y el boceto nos ayuda para ubicar las cosas, darles forma, darles tamaño. Y si no nos gusta, pues borrarlas. Y ya con una línea muy suave, vamos a ubicar ahora la otra mano. La otra mano estará cerrada. Así que le hacemos los dedos, el antebrazo y la parte de arriba del brazo. Trazamos la pierna de la manera que nosotros la queremos. Trazamos la otra y ya casi está el boceto. Si se fijan bien, el pie es como un cuadro, nada más. Hacemos el otro pie. Y ya está nuestra posición del boceto. Nos vamos a la cabeza, empezamos a definir. Trazamos una línea para los ojos, la nariz y la boca. Y vamos a empezar a definir un poco de pelo por aquí. ¿Ven qué fácil? Trazamos el contorno de la cara. Un poco de sombra debajo del cuello. Y ya casi está la cara. Muy bien, entonces empiezo a trazar con una línea fuerte las cejas. Trazo lo que va a ser la nariz. Y la boca. Le hago el contorno de la cara. Y ya tengo la cara. Muy bien. Un poco de pelo por aquí. Un poco de sombra al pelo. Y ya casi está lista la cara. Muy bien, con la línea fuerte empiezo a definir lo que es la parte del pecho. Un poco de sombra. Y me voy hacia la mano. Trazo los dedos dándoles forma. Un dedo, dos dedos. Y va tomando forma a mi posición del superhéroe que yo quiero. Y el último dedo por acá. Con una línea fuerte. Trazo la palma de la mano. Y le doy forma al dedo gordo. O sea, al dedo pulgar. Un poco de sombra en la palma de la mano. Porque proyecta una sombra. La manota de Hulk. Muy bien, ya está. Y ahora el brazo. Lo poco que se ve del brazo. Porque casi tapa todo la mano. Obviamente la mano está más cerca y es más grande. Y ahora me voy hacia la rodilla de la pierna. Marco el pantalón. Y me voy hacia el pie. Dibujo la pantalón. Un poco de sombra. La sombra nos ayuda mucho a dar volumen y profundidad al dibujo. Así que en los cómics, si se dan cuenta, la mayoría de los dibujos se usa mucho negro. Para darle al dibujo, profundidad y forma. Pues bien, hago el primer dedo del pie. El segundo. Y así me sigo con los demás. Y estoy definiendo con una línea fuerte. Ya casi está el pie. Y ahora me voy hacia la otra pierna. Dándole forma a los músculos. No necesariamente tienen que hacer todos los músculos. Simplemente los que se necesitan para que se vea bien la pierna. Bien formada. Un poco de sombra. La parte baja de la pierna. Y como siempre un poco de sombra. Y ya está la otra pierna. Ven cómo va tomando forma poco a poco. Y ahora voy con la otra mano. La otra mano está más lejos. Por lógica está más chica. Paso la forma de la mano. Dedo pulgar. Un poco de sombra otra vez. Y ya está. Hacemos el antebrazo. Para darle forma a lo demás. Y como les dije hace rato. No necesitamos trazar todos los músculos del brazo. Simplemente los básicos. Un poco de sombra. Y ya quedó nuestro hojón. No olviden practicar en casa. Línea suave para boceto. Y línea fuerte para definición. No olvides suscribirte. Y danos un like. También compártelo con todos tus amigos. Recuerda que debes practicar mucho en casa. Línea suave para el boceto. Y línea fuerte para definir. ¿Qué te pareció Dani? Muy fácil. Como siempre Tommy. Recuerda practicar mucho en casita. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!